Así trabajaron vecinos y policías municipales de Santa Lucía del Camino para sofocar un incendio provocado por un indigente en las riberas del río Salado. El fuego fue provocado alrededor de las 7 horas con 40 minutos de la mañana a la altura de la calle Norte 5 y Avenida Ferrocarril en la colonia Fernando Gómez Sandoval. Las llamas avanzaron con rapidez. La situación fue controlada cerca de las 8 horas con 20 minutos. Con información de MVM Televisión.